¡Y Don Robert! ¡Qué gusto saludarle, Don Robert! ¡Saludos, niño! Mi querido Víctor, Enrique. Están saludando al niño. Ahí está el niño. ¡Saludos, mi querido Enrique! ¡Mi querido niño! ¡A la razón que ya toda la gente de Guadalajara! Una ciudad en la que tenemos un enorme cariño. Bueno, aquí empezamos en este canal 4. Roberto Guerrero, que es mi padrino. Con él empezaron a agarrar fútbol. Y ahí tuvimos, en este canal tuvimos Línea de 4, que fue el primer programa de polémica. Tuvimos a nivel de cancha, muchos programas más, tercer tiempo. Roberto Guerrero es mi segundo invitado en mi gira de despedida de mi último mundial. No me estoy despidiendo, que quede claro. No me estoy yendo. Es mi último mundial. Me querido, Roberto, es un placer. De veras, un cariño tremendo. Y respeto es para mi padrino. Y claro, me da una enorme satisfacción volverme a encontrar con Enrique aquí en Guadalajara, víspera de una final, que yo como rojinegro, obviamente espero que gane el Atlas. Yo también soy rojinegro y espero. ¿Cuándo debutamos? ¿Te acuerdas cuando me apadrinaste en Canal 4? ¿Qué fecha? Sí. Porque para las fechas tienes un coco, tiene un cocodrilo, mi brother, que es nombre. Para eso hubiera 15 años. Fue en noviembre de 1976. Yo lo conocí, Enrique, en marzo del 76, 8 de marzo para ser exacto, que fue cuando secuestraron al ingeniero Juan de Dios de la Torre Valencia. En ese momento, presidente del Atlas y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí nos conocimos. De la reportera policial y de política. De toda la chorcha. De ganar 58. Exacto. Hasta que ya vino su debut en noviembre en un partido del Atlas precisamente, y en donde me tocó alternar por vez primera con él. y fue su debut en televisión, de tal manera que de alguna manera yo me siento padrino. Así que, no, no te sientes, eres mi padrino, soy muy orgulloso. Me siento muy emocionado de que mi segundo partido de despedida del presidente Sarmiento sea mi querido padrino Roberto Guerrero Ayala. Y qué mejor, con un relator enorme, gigantesco, una de las mejores voces, no de México, de América Latina, me quiero, zorriño de nacimiento, Vilo Raúl Pérez. Me quiero, Raúl, ahí estaremos. Allí estaremos, para mí es, no tengo palabras para expresar lo que siento estando junto a Roberto y junto a ti, verdaderas leyendas. Y por si fuera poco, estará Máfer, y por si fuera poco, como yo, Roberto, como Raúl, Rafa Márquez, el más grande futbolista con Hugo Sánchez en la historia del fútbol, y que era un gran Rafa, estará analizando con nosotros. Así que, niño mi querido.